¿Qué es la hidratación en la salud de la mujer? ¿Qué es la hidratación en la salud de la mujer? Si es en periodo de lactancia entre 600 y 700 mililitros y en otros estados fisiológicos también hay que aumentar un poco, como cuando es la época de la menopausia. ¿Qué es lo que ocurre? Que si además hacemos actividad física y si además vivimos en un país mediterráneo como es este, por las condiciones ambientales, por la temperatura y la humedad relativa, también tenemos que aumentar esa ingesta. Es decir, las recomendaciones son unas recomendaciones mínimas y por fin en la ingesta de un nutriente lo que se ha determinado es que hay que tener aspectos externos para aumentar esta ingesta dependiendo de los mismos. ¿Qué es la hidratación en la salud de la mujer? Sin respirar podemos estar uno o dos minutos, sin comer cuatro o cinco o seis semanas, entre comillas hay huelgas de hambre, no hay huelgas de sed, en cambio sin beber podemos estar dos o tres días automáticamente, aunque luego haya en situaciones extremas que haya gente que pueda vivir cinco o seis días, pero lo que denominamos los especialistas, la campana de Gauss, dos o tres días es el máximo tiempo que podemos vivir en estado de deshidratación y al final conlleva incluso la muerte porque en un momento determinado prácticamente un 60-70% de nuestro organismo es agua. El consenso es general para mujer y aproximadamente serían dos litros para hombre, si sumamos esos 400 mililitros que tenemos estaríamos entre los dos, dos litros y medio que habría que consumir si se es mujer o si se es hombre. Aproximadamente un 80% va a venir por la ingesta a través de las bebidas y un 20% va a venir a través de los alimentos, dependiendo un poco del tipo de alimentos, si son más frutas, verduras o más caldos, vamos a ingerir más o si son alimentos con menos porcentaje de agua, vamos a ingerir menos y tendríamos que aumentar la ingesta de bebidas. Sí, es un problema que se llama hipogonatremia porque al final si yo consumo mucha cantidad de agua me disminuyen los niveles de sodio en el cuerpo y automáticamente puedo llegar a tener incluso desfallecimientos, incluso se ha visto que en casos se ha llegado a producir la muerte, pero en estos casos es cuando se ingiere a lo mejor 5, 6, 7 litros de agua persona a día, son casos extremos y que se pueden producir, sobre todo si van ligados además a actividad física más o menos de larga duración, 45, 50 minutos se ha visto en algunos casos en algunos maratones, como fue el caso del maratón de Boston que tres personas fallecieron como consecuencia de una única hidratación con agua y la falta de incorporación de sodio porque el sodio se pierde a través del sudor y se pierde también a través de la orina. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una descompensación y si no tienes o no incorporas sodio o solo incorporas agua se te produce un nivel de descenso de sodio muy rápido y eso es lo que se denomina la hipogonatremia. En la vida cotidiana con los alimentos, pero cuando ya vamos a hacer actividad física, durante la actividad física y después de la actividad física para recuperar esos niveles de sodio, a través de esas bebidas que tienen una combinación de hidratos de carbono o azúcar y sales minerales que suelen ser el cloro sódico que te aporta el sodio, son esas bebidas que se denominan bebidas con sales minerales que están muy formuladas o con una composición para determinadas situaciones, situaciones de mucho calor porque se suda mucho o situaciones de actividad física y deporte porque es necesario durante la actividad y después de la actividad y también previamente para tener un nivel adecuado ingerir estos electrolitos. Si tenemos una buena hidratación, una adecuada hidratación, los procesos cognitivos funcionan mucho mejor. ¿Por qué? Porque los procesos fisiológicos funcionan de una forma muy adecuada, pero sobre todo el sistema neuronal, las dendritas funcionan mucho mejor con un buen nivel de hidratación. ¿Por qué? Porque en cuanto se empieza a perder o a tener deshidratación, automáticamente se ralentizan los procesos para no tener que gastar tanta agua y es un mecanismo, por así decirlo, de autodefensa. En cuanto se empieza a detectar la más mínima pérdida de líquidos, la señal de sed, si no se ingiere, automáticamente retarda todos los procesos fisiológicos y, por supuesto, el proceso neuronal y, por lo tanto, el rendimiento cognitivo.